¿Qué es la entrega de las actas? Con la actividad en la universidad, que ustedes participaron, con la cantidad de gente que participó, compañeros que fueron protagonistas en esos años, pero también muchos chicos jóvenes y eso me parece claramente valioso. Recorrí la Basílica, como no lo había recorrido en otras oportunidades, así que también agradezco la posibilidad de esa recorrida. Y el encuentro con los compañeros siempre para mí me genera mucha energía, digamos, porque en estos momentos donde se debaten tantas cosas en la Argentina, es importante tener claridad, digamos. Y bueno, espero que lo que haya charlado con ellos le haya acercado un poco de claridad o de mayor argumentos a la hora de participar del debate público en la Argentina. Gracias. 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 Gracias.